Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition, nivel básico, utilizando NetBeans, creado en www.javiermartinez.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos dejado aquí nuestro código listo para trabajar con la tabla de multiplicar. Recuerda que ahora aquí tengo que pasar como parámetro a txt número, tal cual como lo hicimos aquí en lo que era el índex en la parte de cálculos. Ahora lo tengo que pasar para acá para multiplicar, pero acá el código recuerda que puede ir tanto en la parte de arriba como en la parte del medio. Aquí ya yo le coloque como título tabla de multiplicación, te recomiendo que también lo coloques, ok. Y también puede ir antes del body, del cierre del HTML, ok. Entonces, vamonos aquí arriba de una vez para colocar lo que es el código Java. Vamos a hacer aquí, ve Cibernauta. Ve que aquí hicimos, aquí hicimos en cálculo, pasamos string al parámetro y luego hacíamos el double, ok. Esto es lo más recomendable, pero también lo podemos hacer directo. Suponiendo que vamos a colocar simplemente un entero, un número entero. Entonces, bueno, colocamos int, ¿verdad? Número igual, integer, punto, punto, parse int. Y entonces aquí sí podemos hacer la llamada al request, al request, punto, get, parameter. Aquí sí tengo que tener cuidado porque aquí el parámetro es este que viene aquí, txtnúmero. Lo coloco, txtnúmero, punto y coma. Bueno, entonces, ahí tengo mi primera instrucción en Java. Vamos a ir guardando. Muy bien, entonces ve, aquí en la parte del body, ¿verdad? Es donde yo voy a colocar esto que ves acá en el servlet de la parte de la multiplicación. Ve que tiene aquí un ciclo for, entonces este ciclo for lo voy a colocar aquí dentro del body, ¿ok? Dentro del body es que voy a colocar el ciclo for. Entonces coloco los tags de Java. Ok, entonces cierro acá y comienzo con mi for. Comienzo. For. Abro paréntesis y le digo int x igual a 1, vamos a colocarlo así con espacio, igual a 1, punto y coma, x menor o igual que 10, punto y coma, y x más más. Ahora ve, cibernauta aquí, cambia, aquí voy a colocar la llavecita para que se pueda realizar el ciclo, nuevamente coloco la llave que abre, pero la llave que cierra. Aquí como hacíamos en PHP, tenemos que dejar esta zona en HTML para que imprima el resultado, pero la llave tenemos que cerrarla por acá abajo con unos tags también de Java. Ok, entonces vamos a colocarla por acá, ok, entonces vamos a colocarla por acá, y aquí colocamos la llavecita de cierre, aquí. Me la puso muy allá, aquí. Entonces esta parte de acá es la que voy a utilizar para mostrar el resultado. Podemos colocar acá irá el resultado de la multiplicación. Entonces esa multiplicación vamos a colocarlo dentro de dos etiquetas B en negrita, slash B, y acá vamos a colocarle un carácter de salto de línea. Br. Entonces esto tenemos que incluso aquí tenemos que utilizar la variable número que aquí está subrayada. Vamos a declararla tipo double, como hicimos en la parte de los servlets, resultado es igual a número por X. Y ahora voy a ejecutar Cibernauta. Aquí me sale de cálculo del área de un triángulo. Este no es el programa que yo estoy llamando, el que estoy llamando es el programa tabla.jsp. Entonces tengo que hacer referencia directamente hacia tabla.jsp. y me sale la tabla de multiplicación. Coloco por ejemplo 4, le digo calcular y él me pone, acá irá el resultado de la multiplicación. Entonces ves que aquí muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ves que son las vueltas que da el ciclo, ok, aquí en este caso que le estamos diciendo cuando X sea menor o igual que 10 comenzando desde 1. Entonces ves que ya no es el resultado de la multiplicación. Entonces ves que si ve en la acta, ¿cómo podemos hacer aquí? Para tratar de emular lo que hicimos aquí en el servlet, donde colocamos el número multiplicado por Y, que sería el índice del arreglo, es igual a número por Y. Y a número por Y ya lo tenemos, ok, que resultado. Aquí, entonces, ve lo que vamos a hacer, emulando esto acá, número, número sería aquí el int, ¿verdad? Entonces, el int sería aquí, número también, entonces, ¿cómo muestro yo aquí número? Así, como lo vas a ver, menor que porcentaje, el tag dejaba, y luego cierro, porcentaje mayor que, entonces, ve, le coloco, igual número, ¿sí? Aquí, entonces, ve, número, le concateno, aquí en este caso, no iría a concatenar, sino sería un símbolo de multiplicación, simplemente en HTML, ¿verdad? Y entonces, aquí iría, aquí hasta es más fácil hacerlo así, una copia de esto, pero, con, epa, vamos a deshacer, voy a hacer una copia de número, control C. Lo multiplico por, en este caso, por X, ¿ok? Por el valor de X, y aquí me va a dar el resultado. Pego nuevamente, y le digo, resultado. ¿Vale? Entonces, aquí debería tener yo mi tabla de multiplicación, le doy guardar, vamos a ejecutar, recuérdate que es, para la tabla de multiplicación, recuérdate que es tabla JSP. ¿Ok? Entonces, aquí coloco, tabla JSP, tabla de multiplicación, ingreso el número, la tabla de multiplicar por 5, le digo, calcular y ve, cibernauta. 5 por 1, igual 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, todo hasta llegar a 5 por 10, 50. Tabla de multiplicación, entonces, si te das cuenta, cibernauta, aquí nosotros hemos mostrado, como con el símbolo igual, no tenemos que hacer salto de línea, no tenemos que utilizar el out.println, aunque también hubiéramos podido utilizar el out.println, nada más, para no saltar la línea, pero de esta forma es más óptima hacerlo con el símbolo de igual. Igual, igual número, que sería acá el parámetro, el de la tabla de multiplicación por cada uno de los valores del ciclo, que sería el índice X que está acá, me va a dar el resultado, que sería número por X. X. Aquí cierra el ciclo, y ya entonces tienes claro, más o menos, cómo se trabaja con JSP, a diferencia de cómo se trabaja con los servlets. Son dos formas distintas de trabajar, cibernauta. Muy bien, entonces, si vemos aquí, en la página web, vamos a ver que no hay nada, aquí, mira, ve el código fuente de la página, vemos que no hay nada, cibernauta, nada que tenga que ver con el JSP, sino que todas son etiquetas HTML. Todo está generado dinámicamente. Entonces, ya sabemos cómo trabajar con esto, pero lo que no sabemos, que si lo vimos acá, en el segundo proyecto, en el proyecto de red personal, es cómo trabajar con bases de datos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se trabajan con las bases de datos utilizando JSP o Java Server Pages en el video número 26 de esta serie. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.